Muy muy buenas a todos amigos y suscriptores del canal, bienvenidos a un nuevo video Estamos bastante, bastante inactivos, la verdad es que hay que decirla Y teníamos ya un tiempito en el que no veníamos trabajando absolutamente nada En el video de hoy vamos a estar hablando de un método por internet Sé que no es un método para hacer muchísimo dinero, para eso tenemos otro tipo de contenido en el canal Pero sé que a ustedes les gusta muchísimo los métodos que son gratis Métodos que les puedan servir, métodos que ustedes les puedan sacar algo de money, algo de billet Y lo mejor de todo sin tener que invertir absolutamente nada Entonces hoy vas a poder aprender en este corto video como ganar ingresos extra ¿Qué te digo yo? Unos 20 dólares al mes Tú dirás oye pero que cosa, 20 dólares al mes, eso no es nada Aquí debajito te voy a dejar mi cuenta Paypal para que me los consignes Para ti no son nada Lo que yo quiero decir con esto y quiero que lo entiendas es que si buscas métodos gratis No puedes esperar ganarte 500, no puedes esperar ganarte 1000 dólares por internet sin invertir Porque es difícil Sí se puede pero necesitas conocimiento Y hay que desarrollarlos de otros modos Sí o sí hay que tener un poco de inversión Si te vas a dedicar en diferentes nichos o mundos Si quieres ganar mucho vas a tener que hacer pequeñas inversiones No me refiero cuando hablo de inversiones a darle tu plata a nadie No, sino que necesitas algo de capital brother Entonces si no tienes ese capital te recomiendo mucho estos métodos Para que tú les puedas sacar algo de provecho Mira, vivo en Colombia y 20 dólares al mes Son unos 100 mil pesos colombianos al mes Y yo no estoy diciendo que le vas a trabajar todos los días Quiero decir que le vas a trabajar unos 30 minutos al día Unos 20 minutos al día Eso depende obviamente de tu disponibilidad de tiempo Así que vamos a comenzar a hablarte hoy Cuál es el método que tenemos preparado para ti En la descripción de este video te vamos a dejar el enlace de registro A este sitio web donde yo lo usé desde el año 2019 Incluso antes me recuerdo yo que empezara todo este cuento de la pandemia Que fue bastante difícil Lo usamos antes de que eso llegara Y ya yo tengo una cuenta aquí creada Incluso tengo varias así que vamos a ver si inicio sesión Para mostrártela mucho más de cerca Aquí tenemos un saldo de 2 dólares con 48 centavos Ya tenemos historial de retiros anteriores a esto Como puedes ver tenemos historial de retiros anteriores Y yo he tenido varias cuentas Incluso ahorita pudiste ver Pero a mí me cerraron varias Como ves me habían cerrado estas dos de acá Entonces me he abierto otras cuentas adicionales Ahora como puede una persona ganar dinero con este método Sé que viste en el video que puedes ganar dinero resolviendo captchas Para eso primeramente tenemos que saber que es un captcha Esto que estás viendo aquí es un captcha Cada vez que a ti te aparece para que digas que no eres un robot Es un captcha Y que es un captcha Ya sabemos la imagen y ya lo reconocemos Pero para que sirve Como ves un captcha Como dice aquí Es un test de Turing público y automático Para distinguir a los ordenadores de los humanos ¿Por qué? Porque existen muchos bots Y no quieren que sean los bots los que hagan ciertas tareas Sino que sean los humanos Así que si ya sabes que es un captcha Pues aquí te lo vamos dejando ¿Ok? Vamos ahorita a ver como se gana dinero con esto Porque la oferta actual es que por cada mil captchas Que resuelvas o cada mil captchas Que le des click y se aparezca el chulito Un suscriptor no sé dónde es Me preguntó cuando dices chulito a qué te refieres Cuando yo digo chulito Me refiero a esto Chulito Vamos a ver si aparece O si es que yo Esto Esto El símbolo de la palomita Ajá Si ves esto Es un chulito Entonces cuando yo digo un chulito Es que cuando te aparezca el chulito Ya has completado un captcha Y como ves aquí La oferta actual está por cada mil Te dan un dólar con uno Uno punto uno Yo tengo varios videos en el canal Bastantes antiguos En donde ya Venía explicándoles este método Hace un tiempo ¿Qué puedes hacer? Descargarte la aplicación A través de la app Puedes descargarla Incluso en tu celular Y empezar a configurarla Y vas a empezar a darle clic A cada uno de los captchas Por otro lado Puedes darle aquí Donde dice trabajar vía web Y aquí te van a empezar A asignar tareas A asignar captchas Aquí te va a aparecer el balance Te va a aparecer Entre otras cosas Bueno Ay Esta era la cuenta bloqueada Esta era la cuenta bloqueada Tengo que salirme Y entrar a la otra cuenta Ahora para saber cuál era Creo que esta era la otra Vamos a ver Voy a decir una cosa Me va a tocar crearme una cuenta Les voy a decir Por qué me la bloquearon Y es que yo al principio Me instalé Un software de autoclicks Que el software Iba dando clicks En automático Yo me iba para la calle Y empezaba a dar clicks Y obviamente Se dieron cuenta Que era un robot Que no era Que no era real Los clics Me doy a entender Que no eran real Entonces Sugerencia Hágalo a mano Empieza a hacerlo Ya es fácil Le vas a trabajar vía web Te sale el catch Ya lo apruebas Lo mandas Lo apruebas Lo mandas Hacer un catch es fácil O sea resolver un catch Ya es fácil Tú lo has visto Cuando te dicen Solo le das click ahí Ya Sí Entonces empieza a probarlo Te lo voy a recomendar Y te voy a dar yo esta recomendación A ti Porque ya yo la usé Porque me parece Una manera alternativa De generar ingresos adicionales No para hacer plata En cantidad Pero sí para que puedas Capitalizarte En cierto punto Que tú puedas tener Tu primeros 100 dólares Incluso puedas llegar A reunir mil Y ya tú con mil dólares Por internet Te puedes plantear Puedes empezar a aplicar Diferentes métodos Como por ejemplo El curso que ahorita Estamos impartiendo Que es un curso De monetización webs Es un curso Donde te enseñamos A monetizar páginas Webs desde cero A meterle AdSense Y sobre todo A tenerle tráfico Porque tenemos el tráfico Que eso no se puede decir Por aquí por Google Pero nosotros Ayudamos a que tú Consigas tráfico bueno No tráfico malo Tráfico bueno Tráfico que genere 10 dólares diarios En publicidad Así que si estás Interesado en ese curso Te voy a dejar aquí Abajito el enlace Para que me escribas Me contactes O si no Es muy fácil Te vas a Instagram Te vas a Instagram Y buscas allí Fito Díaz En el perfil De Instagram Te vas a mi perfil Y aquí en esta Partecita del perfil Vas a ir aquí A ese enlace Y te va a redireccionar Todos los servicios Que puedes encontrar En mi canal Si tanto Al sitio web El canal Y aquí está el curso Y acá el Whatsapp Te vas a ir al Whatsapp Donde vas a poder Comunicarte conmigo Si Entonces ya sabes Te mando un abrazo gigante Nos vemos pronto En un video Sácale mucho provecho De estos métodos gratis Campeón Espero que te sirvan Que le saques Es importante Que le saques Cuídate mucho Te saluda tu amigo Ofito Nos vemos pronto Chao chao Chau Chau